Es momento de irnos en vivo al Parlamento, allí está nuestra compañera Rosario Lema porque hay reunión de coalición por rendición de cuentas. Buen mediodía, contanos Rosario. Buen mediodía Natalia, sí como tú decís, son instancias claves ya de cara a lo que va a ser la votación de este proyecto de ley de rendición de cuentas a partir de la semana próxima. Tal es así que se va a estar trabajando viernes y sábado también donde se van a reunir los legisladores de la coalición con representantes del Ministerio de Economía para discutir todo aquello referido a lo que puede llegar a ser reasignación de recursos. Recordemos que en la rendición de cuentas no está previsto incremento, es decir, no se puede aumentar el gasto más allá de lo dispuesto en el proyecto remitido por el Ejecutivo al Parlamento. Lo concreto es que a esta hora están reunidos, están analizando diversos artículos, todavía no se entró en la discusión de aquellos en los cuales sí existen diferencias a nivel interno dentro de los representantes de la coalición de gobierno. Por ejemplo, estamos hablando de lo que refiere al proyecto de ley de medios, en ese caso hay algunos sectores como el Partido Independiente y el Partido Nacional que están a favor de la derogación plena del mismo. Por otro lado tenemos Partido Colorado, Cabildo Abierto, que hablan de una derogación parcial. Esos son algunos de los temas en los cuales hay mayor diferencias internas a nivel de la coalición. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que nos decía el representante del Partido Nacional, Sebastián Andújar, en torno a lo que se está trabajando por estas horas precisamente respecto a este proyecto de ley de rendición de cuentas. Estamos terminando de confirmar lo que vamos a apoyar de lo que el proyecto original trajo y nos mandó el Ejecutivo al Poder Legislativo. Y estamos analizando resignaciones que son importantes, discutiendo sobre ciencia, tecnología, lo que podamos reforzar en incremento presupuestal. Estamos tratando temas también que tienen que ver y que son muy importantes, presentados por el Ministerio de Salud Pública. Es un debate pleno dentro de la coalición, muy sano, un muy buen ejercicio y esperemos que pronto logremos todos los consensos para definir el proyecto que se va a votar a partir del martes. ¿Qué pasa con los servicios del Ministerio de Salud Pública que en el proyecto se prohíben? La decisión de hoy todavía es que quizás esos artículos pasen a tratarse en la Comisión de Salud Pública. Bueno, ahí tenían ustedes palabras de Sebastián Andújar, el legislador del Partido Nacional, quien también hace referencia a ciencia y tecnología. En tal sentido debemos indicar que ahí también radican algunas de las diferencias a nivel interno, como también lo que atañe a recursos para la Universidad de la República. Pero bueno, las jornadas van a ser intensas y extensas a efectos de avanzar en todo este articulado que recordemos se va a comenzar a votar a nivel de la Comisión entre martes y miércoles. La intención es que en esos dos días se culmine toda la votación a nivel de la Comisión a efectos de que el lunes siguiente ya comience la discusión en la Cámara de Diputados, en el plenario mismo que se comience la votación y discusión de este proyecto de ley que tiene plazo hasta el 19 de agosto para tratarse a nivel de la Cámara de Representantes a posterior y recordemos que se debe pasar a la Cámara de Senadores que tiene 45 días para su análisis y discusión y posterior votación. Todo hace suponer entonces que hoy va a ser muy extensa la jornada, también va a ser mañana, que ya se adelantó, va a comenzar en horas de la mañana y como les decía anteriormente, va a haber una reunión con los representantes del Ministerio de Economía a efectos también de discutir sobre lo que han sido algunas reasignaciones de recursos efectuadas aquí a nivel de la coalición. Así que bueno, solo resta esperar qué pasa durante este fin de semana y cómo se da la votación, que recordemos que a nivel de la oposición existe diferencia en torno a varios de estos artículos de este proyecto de ley de rendición de cuenta que todo también hace suponer que a nivel del plenario el Frente Amplio va a estar, como es en parte habitual, votando en contra el proyecto en general, no obstante ello va a estar respaldando algunos de los artículos de este proyecto de ley que recordemos además después de más de 15 años por primera vez tiene un incremento de gasto, es decir, remitido por el Ejecutivo con un aumento de gasto. También decía Amdujar, que olvidaba indicarles, que se está discutiendo, se están ajustando aspectos en lo que refiere al aumento en los salarios de los efectivos del Ejército, en ese sentido dijo que están aguardando lo que va a ser una comunicación del Ministerio de Defensa. Así que bueno, veremos qué cambios se introducen, qué ajustes se logran y cómo sale finalmente este proyecto de ley de rendición de cuentas de aquí de la Comisión de Hacienda Integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados que ya tiene casi 40 días de discusión. Muy bien, gracias Rosario, hasta luego. Bueno, momento de hacer la primera pausa.